Al share y al cuadrado Share y al cuadrado, si Mirar la partida Y cuando acabe la partida, hacer share y cuadrado Ah bueno Entonces la voy a hacer ya mismo, Cris, para mí es algo Vale, yo voy a ver si Si como algo Dale, para yo subir esta partida Que la quiero subir, men, porque Hice buena ahí, men Ya puedo crear una clase Entonces, a ver Espérate, entonces Multiplayer ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, mira que se fue, ah no, acá está Dale pues Dale pues, Cristian y gracias, men Gracias por el truquito Que me dices, que Si yo lo hice pensado, yo porque no lo pensé No mames Si, men Ahora ya le damos otra vez más fuerte más tarde Eh, ¿qué pasó? ¿Se me paró la tele? Ah bueno, está bien Se me ha parado la tele Pues después Cuando eso, echame unas partidillas si quieres Te digo, yo hoy haré un directo Ok, ok Están unas partidas bien buenas Yo ya haré un directo con Sacándome Invita a la gente, pero oye Invita a la gente, invita a todos los que Los que puedas Invita a los que puedas Y yo, pero yo a la noche me meto ya muy tarde Me meto tipo Eh, me meteré hoy que tipo Miran todas las 7 de la noche Acá son las 9 Me meto las 7 más o menos de la noche Yo, cuando ahí sean las 7 de la noche 7 ¿Allí ahora qué hora es? 9, 9 de la mañana Las 9 y 10, ¿no? 9 Sí, 9 y 6 1, 2, 3 A 6 horas de diferencial Pues entonces Si tú, ahí son las 7 Serían aquí Buah, la una madrugada Son las maneras que yo me tengo que levantar Para el próximo fin de Yo creo que va a sacar Como ya tienes que Con todas las vacaciones Yo creo que ya en vacaciones Le podemos dar todas las horas, men Yo voy a tratar de darle bastante, men Vale, brother Dale pues si me cuidas Entonces Christian, men Y nos vemos Yo voy a salvar esta partidita A ver Y no sé si se van a salvar Las voces mías A lo que estoy hablando ahorita Como estamos A ver, ahorita lo vamos a ver De todas maneras Gracias, men Y te me cuidas, men Gracias por la partidita, men Igualmente Bien, mente Me cuidas Gracias, men 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 2x 1x 4x ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!